Bueno, el programa Turismo Social Vacaciones se lanza pensando, obviamente, en la promoción de la provincia de Córdoba, no desde la parte receptiva, digamos, del país hacia adentro, sino de la gente de las localidades distintas, en cierta forma, bueno, tenemos una Villa Escazúi donde hay un público que no conoce la ciudad de Córdoba, o que va con poca frecuencia, o que nunca se ha quedado en un hotel, o no conoce las sierras, o ha ido con poca frecuencia. Entonces, hemos pensado en ese público, que obviamente a través de consultas, que nos van comentando, que a lo mejor está en duda de hacer algún viaje, que a lo mejor era muy caro a las disposiciones que lanza una agencia de viaje. Bueno, el municipio pone a disposición un acuerdo con otros municipios, con acuerdos privados, y le da justamente que se ofrezca un baquete turístico, pero con un precio accesible, ¿sí? Esto va a depender siempre de la cantidad de gente que viaja en el transporte que ofrece el municipio, pero siempre ha dirigido a la localidad de Villa Escazúi, y en un plan de llegar a, por lo menos, 600 habitantes, que son los que hemos consultado. Bien, el programa estaría abarcando ese número de personas allí de Villa Escazúi. Y contanos, Alexander, el tema de financiación, el municipio hace todas las gestiones, pero no es que el vecino no va a tener que pagar un peso, sino que le van a dar facilidades de pagos para solventar este viaje. Claro, exactamente, sí. Hablamos de que, bueno, hoy en día, la idea es que brindarle a la localidad, al habitante de Villa Escazúi, este beneficio no es que la municipal tiene que absorber todo el viaje, imagínense, son 14 pasajeros, donde la municipalidad no debería, en cierta forma, absorberlo. Estamos brindarle un paquete que se decide, es decir, ir a viajar a Córdoba por 4.000 pesos, digamos, variando de 14 personas, donde tiene a lo que es el traslado y vuelta. Tenemos allá el City Tour en el Luz Inglés, el Almuerzo en el Solar de Tejeda al frente de la Catedral, el traslado por Costanera, conociendo todo lo que se reforma en la ciudad de Córdoba, y después en el Parque El Chato, una mateada con el grupo, con la coordinadora incluida, o sea, es un viaje bastante completo que hoy en día estamos hablando que varía, entre 5.000, 6.000, 7.000 pesos, dependiendo también de la cantidad de gente con la que viaja. Bien, ahí mencionabas, el primer destino va a ser la ciudad de Córdoba capital. ¿Qué fecha tiene de partida ese colectivo? Bien, la idea es, son dos viajes por ahora, dos opciones. La idea es que cuando el primer grupo defina a dónde quiere viajar, se dice el destino. Por ejemplo, tenemos Córdoba y Alta Gracia y La Serranita. O sea, esos son los dos destinos. Cuando la cantidad de cupo de personas que lleguen al cupo de mínimo 10 personas, o el máximo de 14, se lanzará el destino como primera instancia, con el que sea Córdoba o Alta Gracia y La Serranita. En el caso de Alta Gracia, por ejemplo, hacemos también lo que es el traslado. Después allá en Alta Gracia hacemos un city tour con la guía Roxana de Alta Gracia, que es muy agradecido con ella. Bueno, después hacemos lo que es el almuerzo en el restaurante del Perpe de Enero. Después hacemos la estancia jesuítica como tour a la tarde. Hacemos una tardecita media libre. Y después nos mudamos a La Serranita, donde tenemos ahí un convenio con el hotel. Ahí prácticamente nos alojamos, cenamos. Y después al otro día también pasamos todo el día en La Serranita. La idea acá es, bueno, agradecerles a los privados, porque obviamente fue conversar, fue charlar, fue ir tirando y aflojando los precios, hasta que, bueno, lleguemos a un acuerdo. Y, bueno, obviamente es convenio y beneficio por los dos, porque sabemos que vamos a tener la salida de los grupos y llegar a cada uno de estos privados con, bueno, todos los fines de semana, fines de semana por medio, dependiendo de cómo el grupo vaya aceptando, digamos, el destino o si vaya anclando a cada uno de los lugares. Fantástico. Vemos que, tanto en la ciudad de Córdoba como en La Serranita, uno que, en la zona de Altagracia, que ha visitado, afortunadamente, estos lugares, hay destinos o hay puntos donde uno desconoce también. Y estas personas lo van a poder disfrutar. Es la idea, la idea. Bueno, nosotros como cordobeses, como tenemos que conocer nuestra propia provincia antes de salir a conocer el resto, creo, y obviamente para saber que decir, bueno, voy a otro lado, digo, mi provincia tiene esto, ¿entendés? Entonces, sale por ese lado. Y, bueno, por ahí Villascazú, también siempre le digo yo a la gente de Villascazú y conozcan el pueblo, sepan su historia, todo eso, porque después vamos a ir a otra localidad y decir, che, mira, en Villascazú sí podría hacer esto, sí podría hacer, y tiene la oportunidad, obviamente, la localidad. Y es un, ¿cómo te puedo decir?, una doble dirección. Acá la gente va a ir a ver a otras localidades qué actividades se están haciendo y, bueno, venir y a lo mejor implementar, emprender, es una doble reacción, como te digo. Exactamente. Y, bueno, acá la idea es que, bueno, la municipalidad pretende hacer estos viajes, llegar a este público que no tenga la oportunidad en algún momento, que la idea es que se acerquen al municipio, lleguen a la oficina de turismo, hablen con nosotros, bueno, recomendarles, comentarles, además que ellos nos digan qué destinos quieren conocer. Y, bueno, después la Muni, obviamente, a partir de la cantidad de grupo que se maneje, le va a dar las opciones de pago, la municipalidad en general. Pero, bueno, se ha ido fluctuando y, obviamente, coordinando todo esto, para que cuando llegue ahora este momento que fue el lanzamiento, la semana pasada, la antesemana, bueno, obviamente, llegar a que el público se entere, que estar en todas las radios, en todas las teles, de todo el pueblo, para que, obviamente, el público venga a nosotros. Y, bueno, ahora que salió a buscar, también se ha llegado el caso, pero, bueno, la gente ya está consultando y eso es lo satisfactorio. Fantástico. ¿Hasta qué fecha tiene el límite la gente para inscribirse en estos dos destinos? Bueno, ahora la idea es salir el 3 de septiembre, así que estamos ahora, entre esta semana y la siguiente, anotando, para que se acerque a la oficina de turismo, nos llamen por video de teléfono. Así que ya el 3 de septiembre, yo el miércoles de la semana que viene tendré que estar reservando a todos los privados que estamos saliendo, ya sea Altagracia o Córdoba, y ahí ya estaríamos para partir. 3-5-7-1-3-1-0-4-60 es la línea telefónica o a través de la dirección de turismo allí de Villas Cazú, y que se encuentra sobre la ruta, las instalaciones de la oficina. Alexander, ¿qué otro destino se están manejando de a contiempo de lo que resta este año 2022 para viajar? Bueno, la gente nos ha consultado para lo que es Jesús María y Cosquín, pero la fecha de los festivales, que podemos organizar un viaje y salida allá con entrada incluida, así que, bueno, hay que empezar a trabajar en eso apenas se lancen las entradas, o por lo menos el traslado que sería una de las opciones. Y, bueno, después en Balsa, acá la zona de Calamuchita, atrás la sierra, Villa de Arroz, todo ese sector, bueno, que obviamente estamos ya en contacto con algunos alojamientos para tener en cuenta, y obviamente siempre buscando guías, buscando estas personas para que, obviamente, nos asesoren, nos acompañen, en lo que es respecto al viaje y al grupo. Así que, bueno, la idea es ayudar un poco al privado, que también fue con esto del pre-viaje, que la gente también saliera, y, bueno, esto también viene en forma de programa para que la gente salga, para que el privado de la otra localidad trabaje. Y, bueno, en algún momento será el revés, también buscar el beneficio de otras localidades, que vengan a Villascazú y cuando tengamos los bungalos restaurados, que vengan a La Pireta durante el verano, desde otros destinos. Así que, bueno, esa es la idea también del programa Vacaciones. Fantástico. Bueno, Alexander, agradecerte de tu tiempo e invitar a toda la gente de Villascazú y que se llegue así a la dirección de turismo para inscribirse, para viajar el próximo 3 de septiembre a la ciudad de Córdoba y también a Altagracia y La Serranita. Un placer. Gracias a ustedes, Nacho, y, bueno, que anden bien. Igualmente. Un saludo grande para todos los vecinos allí de Villascazú.